Sistema de tuberías obsoleto, de eso hablamos en la sección enfoco, ya sabemos que es una bomba de tiempo. Hay mucha tubería que está dañada, colapsada. ¿Cuáles son los planes para prevenir un caos en el sistema de drenaje de aguas negras? El tema de aguas residuales, tienes que ampliar los colectores, entonces de nada sirve ahorita cambiar la tubería en sí de la ciudad, si no cambiamos primero los colectores principales que ya están completamente obsoletos. El problema se debió prevenir mucho antes, así lo señalan. Porque no hemos hecho las inversiones que como país debimos haber realizado hace décadas para que el crecimiento, el desarrollo poblacional que está en marcha vaya teniendo también mecanismos para mitigar los impactos ambientales. Los titulares y representantes de las instituciones competentes dicen que por ahora no cuentan con el dinero. ¿Para poner un ejemplo de todo el problema? Yo lo he dicho en varias ocasiones, la colonia Escalón, que es una colonia que fue diseñada para tener casas de 2.500 varas, 3.000 varas, 5.000 varas, donde vivían 10, 8 personas. Ahora son edificios donde viven 200, 300 personas. Colonia Escalón. Hemos hecho un recorrido por la zona norte de la colonia Escalón, donde la fiebre del desarrollo urbanístico va de la mano del crecimiento poblacional, pero el actual sistema de drenaje de aguas residuales, su capacidad ya no da abasto ante la demanda y amenaza con colapsar. Ya de por sí ese colector está colapsado, hay que cambiarlo. Es una inversión que anda rondando por los 7 millones de dólares. No todo está a la deriva. Tras una reforma a la ley de asocios públicos privados, la autónoma ANDA tiene proyectado un contrato millonario con el gobierno del Reino Unido en busca de una solución. ¿En qué consiste? La propuesta es realmente que ellos ponen los fondos para poder trabajar tres plantas de tratamiento, de la Santana, San Salvador, San Miguel. Mientras el primer presidente no rectifique el acuerdo, para nosotros es un poco difícil atenderlo. Para poder hacer la planta, lógicamente también hay que readecuar las tuberías del Gran San Salvador. Pero no trata esa inversión o ese proyecto hasta este momento en el cambio de tuberías en el Gran San Salvador, sino que es para el tratamiento, la disposición final de las aguas. La solución no es nada cómoda. Se estima que hay que invertir alrededor de 250 millones de dólares para cambiar lo que serían los colectores de alcantarillados en el Gran San Salvador, al menos los más, digamos, emproblemados. Además, señalan que están teniendo acuerdos con empresas e instituciones para mejorar las prácticas del uso del agua y disminuir la contaminación en los ríos. Esta fue su sección Enfoco con Wilson Oliva, TCS Noticias.